Hola familia, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de redes sociales, a través de canal de YouTube, a través de nuestro fanpage, a los que conectan con nuestro programa, soy Miguel Salazar, aquí estamos nuevamente de contacto con todos nuestros seguidores a través de nuestras plataformas digitales en este martes, para muchos martes de San Billete, martes 30 de agosto de este año 2022, una mañana extraordinaria, clima fresco aquí en el eje cafetero, desde donde originamos nuestro programa para toda Colombia y más allá, gracias a la magia de internet, gracias a la magia de las plataformas digitales, hoy un programa muy especial con regalo, una proyección numerológica que siempre entregamos de forma masiva a través de nuestras redes sociales y con el cual pues uno aspira y espera que siempre se obtengan buenos resultados, saludo muy especial para quienes nos siguen en Colombia, saludo muy especial para quienes se encuentran en el extranjero, en otros países, en otras naciones, extranjeros que gustan de nuestra numerología y colombianos que se encuentran regaditos por ahí, en cualquier parte del mundo. Un amigo más, un amigo más, eso soy yo, Miguel Salazar, numerólogo, motivador, conferencista, ya lo he dicho hasta el cansancio, 27 años, estamos llegando ahorita en el mes de septiembre, 27 años dedicados al fantástico manejo de números en Colombia y de temas esotéricos. Nos encanta tener esta ventanita de contacto, ya lo he dicho, que se convierte en una bonita terapia que hacemos todos los días para establecer contacto con nuestros seguidores, para conocer de sus inquietudes, de su situación, de sus problemas, para hablar un poco de nuestros números, de nuestros aciertos, de nuestros pronósticos y para hablar, por supuesto, de ganadores. Ya estamos cumpliendo también, ahorita en el mes de septiembre, un año, un año, entre agosto y septiembre del año anterior, arrancamos con este proyecto de números y algo más a través de nuestras plataformas digitales. Y miren que se ha convertido en una bonita costumbre el tener este contacto todos los días tempranito, en la mañana. Ya les he dicho, siempre intentamos hacer el programa muy temprano, después de las 7, 7.15, 7.30 de la mañana estamos haciendo nuestro programa, se ha convertido en una bonita costumbre y muchas personas ya se habitúan a nuestro espacio. Y entonces, si no empezamos el programa tempranito, entonces empiezan a escribir a través del WhatsApp o a preguntar qué pasó con Miguel. Yo les he dicho, cuando no está en programa, debe ser que o estamos viajando, tenemos algún compromiso o algo pasó. Sí, algo pasó. Cuando no tenemos el programa a esta hora de la mañana, pero que normalmente es hoy, y ustedes se han dado cuenta, muy puntual, muy cumplido, en mis emisiones, en mis programas. Entonces, no pueden esperar. Es que Miguel se emparrando anoche y por eso no apareció en el programa. No, eso no va a ocurrir, porque no lo tengo entre mis planes, ni anteriores, ni futuros. El tema de ser irresponsable con los programas. Y menos, de pronto para andarme de bailar o de rumbear, pero no, cero licor, cero licor en mi vida. Entonces, pueden contar con que el programa es de forma permanente. Y esos 27 años que llevamos históricamente poniendo el espejo retrovisor, pues yo creo que son nuestra carta de presentación y nuestra hoja de vida de que aquí estamos, con mucha responsabilidad, entregando nuestros números y nuestros pronósticos. Y como lo he repetido hasta el día de hoy, que no son producto de un proceso de adivinación, que son producto de aplicación de fórmulas a juegos de azar. Ahora, ¿que muchas personas se han beneficiado? Sí, puedes revisar el historial, lo puedes escribir incluso en YouTube a cierto directo y te vas a dar cuenta la cantidad impresionante de personas que han ganado, que se han beneficiado con nuestra numerología. Puedes poner en YouTube a cierto directo. Y también, pues nos respaldan casi 4.000 videos. Esa es una cifra muy interesante. Casi 4.000 videos que tenemos publicados en nuestro canal de YouTube. Buena cifra, ¿verdad? 4.000. Uy, uy, uy. Mucho peso. Mucho peso, mucho peso. 4.000 videos. Es el número de videos que llevamos publicados, lo que estamos a punto de cumplir, publicados ahí en nuestro canal de YouTube. Y nos produce una emoción enorme, claro. Nos va a producir una emoción enorme si la verdad es el producto del trabajo que hemos hecho durante estos casi 4 años, casi 4 años a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales, donde ya superamos los 106.000 seguidores. Ya este fin de semana o la otra estamos llegando a 107.000 seguidores. Y es una comunidad virtual que sigue creciendo, que sigue creciendo y que cada semana esperan expectantes nuestros pronósticos, nuestros regalos, nuestros números recomendados. ¿Por qué? Pues es importante tener una lucecita por ahí al final del túnel o ver una opción o alternativa, un salvavidas, algo a qué echarle mano en medio de tantas dificultades. Lo que sí no debes hacer es quedarte de brazos cruzados, quedarte de brazos cruzados, esperando a que algo pase, porque definitivamente lo único que te pasa es la vida. Entonces, por eso trata más bien de buscar alternativas. Si llegas aquí es porque estás golpeando puertas, estás buscando alternativas, salidas, soluciones, oportunidades. Y eso no es pecado. No conozco. O sea, bíblicamente no está escrito que buscar opciones, salidas o soluciones sea pecado. Ahora, de que todo sea sano y no le hagamos daño a nadie, no estamos dañando a nadie con nuestro trabajo, con nuestra actividad. Pues, chévere. Aquí simplemente se intenta el compartir prosperidad a través de nuestros pronósticos. Y si nos sale, por ejemplo, producto de un regalo, si el número nos cae, pues qué mejor, te vas a echar una platica al bolsillo y vas a tener un dinero adicional. Ahora, ¿te gusta el tema? ¿Te gusta la numerología? Quédate. Quédate porque viene una jugada muy especial el día de hoy. ¿No te gusta? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por acompañarme un ratico. Gracias por estar aquí un ratico, pero pues no te puedo obligar. A uno, cuando no le gusta algo, definitivamente no le gusta. Pero me agrada mucho cuando uno pregunta si te gusta el tema de la numerología. La gente le escribe a uno, no, no me gusta, me encanta, me fascina. En todos lados veo números. Yo soy de los que me estoy tomando la sopa y la sopa es de letras y me salen números. Abro la puerta de la casa o la ventana y aparece una mariposa. Tan, un número. Me voy a comer el pescadito al almuerzo. Tran, un número. Veo pasar todos los días el número tal, me persigue el número tal. Entonces uno se encuentra con gente que es muy apasionada, que es muy apasionada con el tema de la numerología. Con gente que es muy supersticiosa también, con gente que es muy fanática del tema, que les encanta el tema de la numerología. Y yo trato de dilucidar, trato de dar forma a esos temas que forman parte de nuestra cotidianidad, pero que ya definitivamente no forman parte del paisaje porque les hemos venido a prestar un poco más de atención y les hemos empezado a dar significado y les hemos empezado a dar una interpretación y esa interpretación a producir sus frutos a través de estos pronósticos que manejamos. Entonces vamos a coincidir en que nada ocurre porque sí, en que estamos en este lugar, en este sitio, a esta hora, en esta mañana por algo, por algo. Todo ocurre por algo. Por algo hemos venido a este plano, por algo vengo a compartir con ustedes mis dinámicas, mis temas a través de nuestras plataformas digitales, por algo, por algo estoy sirviendo de guía o de canal para muchas personas y yo creo que mientras tenga vida y mientras pueda hacerlo, le voy a poner alma, vida y corazón y el mismo empeño a los programas, a los números de regalo, los números que compartimos, a las vibraciones de nuestras promociones, a todas las dinámicas, le voy a poner alma, vida y corazón porque aspiro y espero siempre poder compartir lo mejor con los demás porque aspiro y espero compartir prosperidad, abundancia, éxito, bienestar, que te quede, que recibas de Miguel Salazar siempre una buena energía y que esa vibración o esa energía que yo te comparto puedas también compartirla a las personas que tienes a tu alrededor. Por eso viene el mensaje siempre empezando nuestro programa, por eso vienen nuestras oraciones, por eso vienen nuestras invitaciones especiales, porque quiero sembrar esa semillita de prosperidad en ti porque quiero sembrar esa semillita de alegría muy tempranito en la mañana y que durante todo el día, pues hombre, podamos estar hablando de que chévere, participé del programa de Miguel Salazar y sí me sentí bien, me relajé, me relajé qué bueno participar del programa porque yo tenía una carga pesadísima y empecé a liberarme y solté porque estaba muy estresado, muy estresada depende cómo te sientas el día de hoy, entonces ese es el propósito de mis actividades ese es el propósito de mis programas, es el propósito de cada una de estas dinámicas no jugar al papel de adivinador porque no lo soy, no lo soy, no manejo, ni quiero hacerlo ni quiero ubicarme en ese panorama del adivinador, no es que Miguel adivina qué número va a caer no, no tengo la más mínima idea, no, yo trabajo pronósticos basados en fórmulas y las mismas son aplicadas a juegos de azar, entonces allí viene un seguimiento entonces empiezan a analizar las curvas o analizar un poco más el comportamiento para darle claridad al tema, el comportamiento de las loterías o los diferentes sorteos que cada cuantas veces nos está cayendo el 1, el 2, en la última, el 3, el 4, el 5 hay otra proyección muy bonita, hemos iniciado hace algún tiempo y es con las fechas con el día en el cual estamos, cómo se comportó la lotería de acuerdo a esa fecha cuál fue como ese contraste y miren qué, nos ha dado, nos ha producido muy buenos resultados y hemos hecho muchísimos, muchísimos ganadores, muchísimos ganadores en toda Colombia con nuestros pronósticos y esa misma dinámica es la que va a continuar y esa misma dinámica es la que forma parte de nuestras expectativas o de nuestras proyecciones mismas que queremos compartir con ustedes a través de nuestras promociones y a través de nuestro trabajo esta semana hemos estado hablando de carambola millonaria la carambola millonaria, para que no te vas a enredar porque ayer una señora duré les voy a ser franco, a mí me gusta dedicarle tiempo a la gente pero ayer duré casi 40 minutos explicándole a la señora por teléfono por qué se llamaba carambola millonaria y les pido mil disculpas, tal vez yo no me supe explicar ayer y es más, la señora adquirió la jugada pero después el problema para explicarle entonces no, yo en los números que te envío yo te envío una jugada base que son tres números de cuatro cifras o sea, prácticamente tú no tienes que hacer nada bueno, ya te explico qué tienes que hacer te envío tres números de cuatro cifras y su respectiva forma de juego de tres cifras los sorteos sugeridos son astros y dorados los sorteos sugeridos son astros y dorados para Colombia, te repito sorteos sugeridos, astros y dorados se juega directo, tal cual como se comparte así se van a jugar directo, directo de cuatro y de tres cifras dorados y astros astros y dorados astros de cuatro cifras, dorados de cuatro y de tres cifras tal cual como yo te los entrego cuando te digo que carambola millonaria una carambola qué es no sé si has jugado billar o no o de pronto lo has visto por ahí en televisión una carambola cuando hablamos de juego de billar normal es que tienes que con el taco pegarle a una bola y esa bola tiene que pegarle a las otras dos esa misma bolita tiene que tocar las otras dos bolas eso es una carambola ahora hay otras carambolas más complicadas es que antes de tocar esas otras dos bolas debe pegar en cada banda por ejemplo es una carambola una tres bandas que llaman por allí no soy experto he visto jugar te repito no soy experto yo me preguntas o me invitas a jugar y ya no lo sé hacer o sea lo sé describir pero no lo sé hacer muy bien entonces para mí una carambola millonaria es que pega y pega o sea que por parte y parte al igual que la bolita pega allí y allí que tiene que pegarle a esas otras dos bolitas pues yo lo llamo carambola millonaria porque tiene que ganar por allí y por allí o sea de dos formas diferentes yo te lo entrego de esta forma listo hasta ahí hay mucha claridad pero a medida que van ganando vas descartando por ejemplo números supongamos que mis manos son los números entonces este cayó descarto este pero como de este tengo el equivalente ya en este otro lado entonces descarto este y me quedo con este listo pero yo te lo envío ya muy claramente muy masticadito o sea yo te digo cuáles son estos y por cuál se puede reemplazar solamente que vas a jugar los iniciales los base los básicos esos son los que vas a jugar a medida que van cayendo estos pues vas reemplazando y van apareciendo nuevas jugadas para que no te quedes sin números por eso se llama por eso se llama se llama carambola millonaria carambola millonaria por eso la invitación el día de hoy la invitación el día de hoy a que me acompañes a que participes de esa dinámica de prosperidad el día de hoy el cupo para participar de esta dinámica una inversión de 49 mil pesos tengo 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 cupos disponibles a la hora de publicación de nuestro programa tengo cupos disponibles para que me acompañes para que participes lo único que debes hacer es ponerte en contacto a través de mi línea a través del 313 709 mil que es la línea de Miguel Salazar 313 709 mil y de esa forma de esa forma vas a poder participar vas a poder participar de esa dinámica especial de esa dinámica especial que tenemos el día de hoy para todos nuestros seguidores entonces ojo porque son 30 cupos disponibles quieres participar quieres ponerte en contacto quieres conocer nuestros recomendados simplemente te pones en contacto a través del 313 709 mil vía whatsapp puedes escribirme el número 2 o preguntarme decirme yo quiero conocer los números de la carambola millonaria y claro vas a tener oportunidad de conocerlos vas a tener oportunidad de recibirlos y vas a tener oportunidad de ganar ¿qué debes hacer? ponerte en contacto ponerte en contacto a partir de la publicación a partir de este video a partir de la publicación de este video te pones en contacto a través de mi línea te repito 313 709 mil 313 709 mil en versión de 49 mil de esa forma participas de nuestra dinámica especial hoy es martes y este programa es una presentación una gentil presentación de este Vita endulzante natural a base de este Vita la gente está feliz los que ya están consumiendo este Vita están felices felices con este endulzante natural ¿por qué? porque no tiene ningún efecto secundario no tiene ninguna contraindicación este Vita endulzante natural a base de este con este Vita no vas a tener ningún problema con el dulce o por lo menos con el azúcar la idea es que puedas empezar a reemplazar a reemplazar algunos endulzantes que utiliza la gente con comúnmente y obviamente pues no traen tantos efectos benéficos el tema de este Vita pues es reemplazar el consumo del azúcar por un endulzante natural que no tenga ningún efecto secundario que no tenga ninguna contraindicación este Vita está disponible para toda Colombia viene presentación de 30 ml presentación de 15 ml una inversión de 39.900 pesos envíos a todo el país envíos a todo el país puede solicitar este Vita a través del 315 49 777 33 315 49 777 33 puedes solicitar tu este Vita a partir de este momento este Vita endulzante natural a base de este Vita ahí está en la pantalla la línea telefónica que puedan marcar para solicitar este Vita y es martes martes de rituales ya lo he dicho el martes tiene una connotación bien especial siempre sí o sí lo anuncie o no lo anuncie en el programa tenemos ritual de Santa Marta te repito siempre los martes tenemos ritual de Santa Marta el martes de Santa Marta obviamente de la abogada de los casos difíciles de los casos complejos la gente dice abogada de los casos imposibles yo no creo yo no creo que sean imposibles porque pues para Santa Marta no hay nada imposible lo que hay que hacer es pedir con fe o sea pedir con fe ¿cómo pides con fe? ¿qué quieres que ocurra en tu vida? ¿qué quieres que pase en tu vida? entonces por eso lo llamo en vez de Santa Marta abogada de los casos imposibles Santa Marta abogada de los casos difíciles y hoy nuestra línea de soluciones estamos inscribiendo a partir de las 8 de la mañana mire les pido paciencia esa línea no tiene whatsapp o sea que a nadie se inscribe por whatsapp debes llamar así como nosotros sacamos el tiempo para responder la llamada pues saca tu el tiempo para llamar si quieres integrarte a nuestros rituales si no tienes tiempo y no quieres hacerlo tampoco te repito es camisa de fuerza tú tomas una decisión personal simplemente nos llamas todos somos universos diferentes todos tenemos situaciones diferentes todos tenemos problemas diferentes ¿qué está ocurriendo en tu vida? solamente lo sabes tú solamente lo sabes tú solamente lo sabes tú entonces chévere si nos acompañas ojo el ritual de Santa Marta es en hora de la noche hacia las 8 de la noche y si quieres participar si quieres acompañarnos simplemente llamas 13 16 3 16 27 26 3 7 5 3 16 27 26 3 7 5 que es nuestra línea de soluciones para que participes de esta dinámica tan especial oiga me he reído las últimas horas con video de mi niña de Luciana porque ya está en el colegio les conté bueno está estudiando está en primero muy contentos porque ya obviamente leyendo escribiendo son unas cartas tan hermosas que escribe mi hija entonces es un cacharro y les cuento que el fin de semana se le dio tiene un grupito de amigas en el colegio y entonces resultaron que con la moda del copete que ese es el copete y bueno esto con proceso el fin de semana entonces le grabamos el video le grabamos el video pero es un cacharro esta muchacha que después de que se ve imagínate nunca ha tenido un copete y que la mamá le haga el trabajo allí de copete es un cacharro como ella queda porque no o sea se siente súper extraña entonces el video lo publicamos en en Jupiluciana que es el canal de mi hija les voy a postear por si quieren reírse un ratito del tema de Luciana lo voy a publicar aquí lo voy a publicar aquí en mi plataforma a ver si me deja les dejo el link de mi hija Luciana para que se rían un ratito para que se rían un ratito de 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 mi hija de la situación del del cuento de del copete de de Jupiluciana nos reímos muchísimo nos reímos muchísimo disfrutamos mucho hacer estos videos los hacemos siempre siempre en 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 familia y y obviamente de que mi hija tiene una una facilidad para hablarle a la gente para para compartirle para contar lo que está lo que está sucediendo entonces espero que que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo el video de de Jupiluciana que va a ser como la la un poco la la marca la imagen de ella en su canal de de YouTube y este se convierte prácticamente en el primer video que subimos una secuencia en un sketch completo donde Jupiluciana cuenta algo que le está pasando y que le está ocurriendo entonces ahí les dejo el video para que lo vean después del programa y queda el link fijado en en mi canal para que para que lo vean y les comparto algo de 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 mi familia de lo que ocurre en en casa y de lo que de lo que hacemos en estas en estas publicaciones la verdad es es muy muy divertido y y y obviamente también forma parte de nosotros como como seres humanos tenemos nuestro hogar nuestra familia y compartimos estas estas anécdotas y estas curiosidades y tenemos una gran cantidad de de videos que se van a ir publicando poco a poco si nuestro departamento de edición nos colabora vamos a ir publicando poco a poco hasta cuando se le sacaron los los dientes a Luciana cuando empezó a mudarse tenemos videos de cada etapa de vida que se van a ir publicando allí como manera de historia ya contando su historia de vida hasta el día de hoy lo que ha ocurrido en todo su proceso y obviamente lo que ha tenido que pasar entonces los invito para que nos acompañen y para que se suscriban también al canal allí de yupi Luciana que es mi hija que es mi hija allí no solamente van a conocer o van a ver a allí van a ver a mi hija pero no van a ver a Miguel Salazar el numerólogo allí van a ver a Miguel Salazar el papá entonces a quienes quieran acompañarnos de este de este reality porque así lo vamos a llamar pues entonces los espero los espero por allí aquí en este canal en el canal de Miguel Salazar van a ver al numerólogo aquí en el canal van a ver una persona comprometida con el tema de resultados pero allí en el canal de yupi Luciana me van a ver como papá como papá es otra es otra faceta que la comparto con todo el cariño también con ustedes se van a dar cuenta a hombre esta muchacha como es que me saca canas la yupi Luciana que está con nosotros allí en su canal así se llama así la pueden ubicar en YouTube ahí les deje el enlace para que se suscriban y para que nos acompañen allí a través del canal de mi hija que está dando sus primeros pasitos con un gran talento tengo que decirlo no sé si aquí aplique el hijo de tigre sale pintado pero pero lo que sí tengo que decirles es que tiene una gran facilidad y estos pelados de ahora vienen con esa información adicional vienen muy despiertos la agarran muy rápido entonces yo sé que este proyecto va a ser un proyecto que va a ser para muchos años y obviamente apenas está empezando apenas está dando los primeros pasitos pero sé que va a ser muy bonita la experiencia y muy bonito lo que va a ocurrir de aquí en adelante con yupi Luciana los invito para que nos acompañen allí volvemos a nuestros números no más yupi Luciana más números ah bueno ah bueno interesados interesados hombre hoy es 30 de agosto es el día número 242 de este año o ducentésimo cuadragésimo segundo día del calendario gregoriano quedan a partir de hoy señores 123 días y está bueno para el chance 1, 2, 3 123 días para despedir para despachar este 2022 ya lo sabes ya lo sabes la línea de soluciones que me lo están preguntando por acá es 316 272 6 375 316 272 6 375 316 272 6 375 muy bien ya me voy a ir también con resultados para quedar al día con nuestros oyentes los que han ganado los que han agarrado alguito me pueden dejar su comentario los que le han echado mano a ver qué ha pasado qué ha ocurrido señores qué ha pasado con nuestros números qué ha pasado con nuestros resultados pero antes aquí están aquí se los tengo los resultados de sorteos y lotería jugados el día en el territorio nacional qué pasó cómo fue qué ocurrió ya te lo cuento ya te lo cuento aquí están los resultados de sorteos y lotería jugados ayer en el territorio nacional estamos hablando de día lunes de día lunes 29 de agosto ya vives 30 los resultados de sorteos y lotería jugados ayer en el territorio nacional Cundinamarca 93-94 de la serie 074 93-94 de la serie 074 Tolima 48-77 de la serie 011 48-77 de la serie 011 Dorado mañana 99-31 99-31 Dorado tarde 0070 0070 Chontico día 4302 4302 Chontico noche 39-32 39-32 Paisita día 74-66 7-466 Paisita noche 78-05 78-05 El Pijado 06-11 06-11 Cafetero tarde 76-33 76-33 Cafetero noche 48-18 48-18 PICTRI día 055 055 PICTRI noche 687 687 PICTRI día 77-30 77-30 PICTRI noche 16-96 16-96 Evening 80-20 80-20 La WING 0259 0259 Astro Sol 5509 5509 Scorpion Astro Luna 58-58 de Géminis 58-58 de Géminis Sinuano día 83-12 83-12 Sinuano noche 02-10 02-10 Motilón tarde 04-12 04-12 Motilón noche 51-16 51-16 Mucha atención La Caribeña día 16-10 16-10 Caribeña día Caribeña noche 33-40 33-40 Atención 33-40 Fantástica día Ayer 93-26 93-26 Ayer cayó Fantástica día Fantástica noche Ayer Ganó 41-71 41-71 Mucha atención 41-71 Fantástica noche Antioqueñita día 61-65 6-1-6-5 Antioqueñita tarde 87-10 87-10 La Culona 96-91 96-91 Culona noche 89-50 89-50 El Zamandía 67-63 67-63 Esos son los resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional ¿Tienes dudas, inquietudes, te faltó alguno? Ingresa ahora mismo a mi página web www.miguelsalazarnumerologia.com www.miguelsalazarnumerologia.com o www.miguelsalazarnumerologia.net Ambos dominios están habilitados para que participes y conozcas nuestros números ganadores te repito ahí están nuestros dominios Ponte pilas Ponte pilas para que participes y de esa forma puedas conocer también nuestros pronósticos pronósticos de loterías de loterías que juegan en el territorio nacional Te repito www.miguelsalazar.com Todos los resultados están sujetos a verificación Un abrazo enorme para las personas que están llegando a nuestro canal los que están atentos del regalo el día de hoy Ya lo saben que jugamos de forma directa La idea es que lo juguemos tal cual como se entrega En la medida de lo posible ayúdame a varias cosas Primero Aquí en este enlace en este video en esta pantalla si estás en YouTube En la parte de abajo en YouTube en YouTube no en Facebook O sea, no estoy hablando ni con los que están en el fanpage ni con los que están en mi perfil en Facebook En YouTube Si estás viendo en Facebook pues pásate para YouTube para que me hagas el favor Pásate para YouTube para que me hagas el favor Yo te doy tiempo Tranquilo Te voy a dar dos minuticos Dale Pásate para YouTube Das click en la parte de abajo y se te abre una nueva ventana con la transmisión con la misma transmisión pero en YouTube Pero en YouTube para que en la parte de abajo del video en la parte de abajo des click donde dice me gusta Click allí Me gusta Si te gustan estos programas Si te gustan estas emisiones Si te gustan mis números Si te gustan mis pronósticos Da click allí Mis pronósticos Dale click allí sobre me gusta Y hay un botoncito que dice Suscribirse Suscribirse Puedes dar click sobre ese botoncito ¿Para qué? Para que Ah, bueno Te suscribes allí al canal Entonces cuando tenga publicaciones te van a llegar notificaciones de cuando tengamos emisiones Normalmente tenemos un video un programa al día Entonces simplemente para que te acuerdes de que hay programa allí O hay una campanita también para que le des click allí a esa campanita para que Ahí sí te llega la notificación cuando está en directo Ah, en este momento ya está en directo Miguel Salazar y tiene regalo Entonces te va a llegar una notificación como un mensaje No es que te produzca música ni sonido raro en tu teléfono No, simplemente te llega la notificación Ya tú decides si tienes o no tienes tiempo para verlo sino para que recuerdes que hay un regalo publicado Ese ejercicio de dar click en me gusta de suscribirse es lo que hacemos todos cuando llegamos al canal de YouTube y sobre todo si queremos como no perder la continuidad o estar permanentemente allí conectaditos a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestras redes sociales Entonces los espero ya lo saben los espero permanentemente allí conectaditos conectaditos y obviamente pendientes de recibir información 6192 toma nota 6192 número recomendado número de regalo 6192 6192 número de regalo 6192 6192 para jugar así las cuatro cifras de tres cifras 619 y 192 619 192 619 192 muy bien muy bien me voy a ir un momento que siempre saco cada día y es un momento para hablar con el creador con el dueño del universo en manos de él ponemos esta nueva jornada papito Dios que alegría siento de poder saludarte al comenzar mis actividades en este día que alegría poder ponerse delante de ti señor para decirte que te amo que te necesito que cuando tú estás cerca señor todo absolutamente todo es más fácil quédate conmigo señor no te alejes de mí te necesito muy cerquita señor llenándome de tu amor de tu bondad de tu energía de tu ternura de tu comprensión permite que en este día señor tenga las fuerzas necesarias para enfrentarme a la adversidad ah señor que durante esta jornada que apenas está comenzando yo pueda enfrentarme a los desafíos que lleguen yo sé señor que mientras exista fe tú vas a estar conmigo mientras exista esta fe viva en mi corazón voy a sentirte cerca y me vas a dar serenidad a uno de los momentos más difíciles pone en mis labios señor palabras de aliento de entusiasmo con las cuales procuro el bienestar para aquellas personas que lo necesiten ah señor que a través de mi trabajo de esta nueva jornada pueda llevar prosperidad para los que sufren y para aquellos que ven en mi trabajo la posibilidad de superar deudas problemas dificultades necesidades económicas te pido señor para aquellos que están padeciendo grandes dolores para aquellos que tal vez se han distanciado de ti para aquellos que que no te buscan señor bendícelos haz de nuevo que nazca la fe la esperanza en su corazón y déjanos sentir en esta nueva jornada que apenas comienza el gozo maravilloso de tu presencia salvadora gracias señor por la vida por el calor de un hogar por el pan de cada día y en medio de mis angustias y necesidades te sigo dando gracias porque hoy más que nunca derrama bendiciones a cada uno gracias señor por la vida gracias señor por todo esto que pones a mi alrededor gracias por el regalo de mi familia de los seres que amo por mis amigos por los seguidores de este programa bendícelos señor y haz que hoy esa semillita de prosperidad termine en sus vidas trayendo exactamente lo que necesito y las gracias señor por permitirme iniciar esta jornada de tu mano con la oración ya puede iniciar mis actividades de la mejor manera con la tranquilidad de que tú me acompañarás y acompañarás a cada una de las personas que hoy nos siguen y nos escuchan amén 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 para ser felices y para hacer felices a nuestros hermanos les pido en este momento que nos tengan en cuenta cada día tempranito en la mañana que nos acompañemos todos los días tempranito desde el programa después de las 7 de la mañana siempre a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto que cada día nos acompañen con sus comentarios con ganamos listo déjame el comentario a través de mis plataformas a través de mis redes sociales porque nos encanta recibir los comentarios de cada uno de nuestros seguidores no es pecado si no has ganado pues obviamente seguir buscando porque esa prosperidad es como nos toca hacer como el minero y buscar cada día esa betica de oro cada día buscar esa betica de oro me queda decirles que hoy tenemos esa jugada especial de carambola millonaria son 3 números de 4 cifras vamos por un nuevo acierto vamos por un nuevo acierto directo esa jugada de carambola millonaria te ofrece doble oportunidad de ganar tal cual como les acabo de indicar doble oportunidad de ganar con la carambola millonaria simplemente te pones en contacto a través de mis líneas a través del 313 709 mil 313 709 mil o el 317 637 60 33 de mi parte un abrazo para todos Dios les pague los quiero mucho recuerda que este programa es una presentación de este Vita Endulzante Natural a base de este Vía que puedes solicitar de cualquier lugar de Colombia a través del 315 49 777 33 315 49 777 33 y mañana tempranito aquí nos vemos de números y algo más los quiero mucho chao 733 que no un saludo un saludo y algo más es y lo